Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Caramba, caramba, gracias padre que hay vida en este hogar, porque yo lo dejé todo el mundo tirado como muerto en nuestras camas. Bendición. Dios lo bendiga, papá. Dios lo bendiga. Ella está comprando, ella viene. No, pero es que yo pensé que había sobrado una vaca de paqueca. No, 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 ya compramos desayuno. Sin mamá, esta familia se va a la mierda. ¿Por qué? Me entero. Pero ustedes son unas limas. No quiero, ¿verdad? Ya yo comí. Toca. ¿Quién te lo hiciste, hermano? ¿Quién más? Claro, sí. ¿Qué os vino? Pásale, corte un poquito por aquí. Sin querer. Coño, lo jodí. Y aquí arriba también. ¿Qué le hiciste? ¿Le pasaste la vaina? No, no, no. Arriba, papá, eh. Mira, tiene ahí un como morado. Verro. Voy a poner los lentes, me lo van a machucar, que es lo único que me quiera. Igual, igual, se le llora el silma. Te lo dije, te lo dije. Tienes que poner cuidado, papá. Tienes que poner cuidado. ¿Que se le llene qué más? El Silmarillion. ¿Inspirado en algo de Tolkien, fantasía o...? No, yo sé de qué. De romance. No, yo sé de qué se le dice. tal pero llega el final decía que yo salía con unos panapas normal normal en realidad pasa que no me da cositas frente a mi mamá y eso pero en realidad este me estaba viendo como una chamba es de quinto año y empezó a parar o sea primero se puso como las mujeres como siempre se ponen como como cortante sí primero salimos una vez ese día estuvo fino sí 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 no entonces no 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 agarra ese mango sí 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 no es inteligente quiere estudiar medicina todavía no quiero ser abuelo todavía todavía no vamos a llegar a eso esa vaina viene uno no sabe cuándo llega y pasó por casualidad reñazo que todo funciona sí 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 no también es mucho más claro no se meta puñales en el pecho todavía es verdad que quieres cantar eh la 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 que cantamos antes de ayer tú tienes que ensustarte ni pedir perdón todavía it's the night no moon y o sea pero te estás escondiendo con ella sí 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 pero no 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 que no 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 Will you memory haunt me till I die? How long am I? Waiting for the light Into the night How long am I? Y cantas y todo! No lo sabía porque no me habías dicho ¿Cuándo es esto? Yo no sabía que cantaba Qué alegría Siempre, porque me mantienen al margen de las vainas Sacate la vena de tu mamá Es un poquito de controlar todo, controlar respiración Tú puedes cantar delante de cualquiera Sin miedo, la vida se enfrenta con valor Y con aire, que respirar Mira, no te metas en el coro de la iglesia ¿Eso por qué no? No, no, que el coro de la iglesia no Demasiada vieja ahí Que ya no dices el coro, sino el culo ¿Qué es eso? Es que tengo la mente, me traiciono Es que venía de una conversación previa Bueno, nada, tú sacas No estás de hombre ¿Sabes qué provoca después de cantar? ¿Qué? ¿Estás fresquito? Coño, gracias por servirme Cada quien se sirvió ¿Y dónde quedó el amor y el cariño? Ya, 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 ya Ay, estoy cansada Amor y paz madre Ya no le pare a, si viene gente o Ni siquiera cantar, cante y listo Si no le gusta, se va Bueno Hablando de visitas y eso Este Sabes que, yo ya le he hablado un poquito a mi papá Y a Raúl también Y eso, que yo vendí tres goles Que te está dando mucha vuelta al grano Que está súper emocionado Eres muy directo siempre Sí, por favor Entonces, este, hay una chamba que, no sé, empezamos a tener una buena relación los dos Empezamos a hablar y eso y ella me dijo que se iba del país Este, y que conchale que sus últimos días ¿Pero que tienes esa chamba? No, escucha, escucha Si tú tienes una amiga también traela, si tú tienes una amiga también traela Ya está, hacemos una tarde, una tarde de amistad Podemos servir pasta, que hay bastante ahí Tú haces tu salsa y hacemos algo normalito Sí, sí, algo normal De paso le vamos a dar de la pasta Ajá, ¿qué quiere que le demos? Comida de perro ¿Viste cómo se llama? Nicole, ¿no? Sí, nombre puta Bueno, ya está ¿Se te olvida quién está aquí, tu mamá? No importa, ¿qué me importa? Hace rato estábamos todos felices porque estaba cantando y sí se pusieron felices Pero ahorita todo se pone en mi contra Un momento, un momento, un momento Déjame para eso ahí Pero no es justo, no es justo No es justo que peleemos por algo que no ha pasado todavía y no conocemos a la niña Si está pasando, si está pasando, Saúl lo dice Que van a ir mañana, cuando es mañana, dentro de un mes, mañana es mañana Se va a comer toda la comida Pero no vas a pelear ahora por eso, no se va a comer nada, quédate tranquilo Raúl, ya, 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 por favor Bueno, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a una habitación de hotel y te mandamos ese día para contra el pez Esa muchacha viene para acá porque yo digo que venga Si vas a buscar una habitación de hotel, búscalo para él y para su maldita puta novia Para que cojan esa mierda Viste lo que conseguiste, viste lo que conseguiste con tus malas crianza Porque tienes que decir eso, como que maldita puta novia, ni siquiera es novia mía Ya, ya, no lo repitas, ¿sabes? Ya, 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 ya Primero amiga, después novia, después esposa y después divorcio La otra vez estaba chateando con una talondrea Ya, 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 ya ¿Qué vas a decir? ¡No tiene nada que decir! No tiene nada que decir No, porque es su empleada, es su empleada, ya No ocupa para arriba, no ocupa para arriba Mira como estaban ustedes dos siempre peleando, dentro de un año divorciados Ajá, ¿y por qué peleamos tu mamá y yo? Por cosas estúpidas, dinero Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa, porque yo he dicho, usted no ha retrasado mental y ya está Y no entiendes, y no entiendes que esto es una familia y tenemos que apoyarnos Toma ejemplo de tu hermano, Sodula está tranquilo Lleva una vida normal Cuando estés calmado, conversamos Si no me quieres, ¿por qué no me lo dices? Ya, sí te quiero hijo, yo te quiero mucho Te quiero proteger, pero tú te tienes que dejar querer Tú no puedes ir acusando a todo el mundo de cualquier cosa ¿Cómo me vas a querer metiendo a una entrometida? No la estoy metiendo en la casa Y si ella se llegara a casar con tu hermano, tu hermano, ella o otro Pero no es de ella, pero mamá habla de una muerte Te casas con la ley de casa Ya vemos, está tranquilo ¡No hasta que se resuelve esta mierda! No, ya se resuelve, mañana va a venir, listo Yo hablé contigo, ¿sabes? No entiendo por qué tienes que poner así Sí, pero era una amiga, tú me contaste, era una amiga Bueno, ¿qué estoy diciendo, Rila? ¡Pero ella está diciendo que es una novia y que se van a casar! Pero tú sabes que a tu papá le encanta hacer chistes, le encanta a mamá... ¡Qué chiste, qué chiste! Claro que sí Cuando te calmes hablamos, ¿sí? Como no me quieres a mí como hermano... ¿Cómo que no te quiero a ti como hermano? ¿Qué vas a estar diciendo eso? ¿Vas a decir esas estupideces ahora? ¿Vas a decir esas estupideces ahora? ¿Cómo que no te quiero como hermano? Si yo todo lo que hago en mi vida lo hago en base a ti Así que ya, por favor, ya ¿Cómo vas a decir esas estupideces? Deja el estrés, deja el show, deja el drama Esta familia se está yendo en la mierda Y ahora... Ahora se va a olvidar de ir por el caño Cuando venga esa maldita salamandra ¡Succiona sangre de mierda! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Succiona sangre, por Dios! ¡Succiona sangre, digo yo! ¡Succiona sangre, digo yo! ¡Succiona sangre, digo yo! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Joda! ¡Se acabó esta vaina! ¡Te lo dije! ¡Hay que meterle un parado! ¡Deja de consentirlo! Coño, me voy para el trabajo y se acabó esta mierda, ya Cuando se calme, conversamos con él Yo no entiendo, es que yo no entiendo de verdad Bueno, vamos, está celoso, está celoso Vamos a calmar, claro Bueno hijo, no sé, pero está celoso, vamos a... ¿Cómo hace que yo no lo quiero? Que mi papá no lo quiere Vamos a esperar a que se calme y después conversamos con él, ¿ok? Ok Sí Los dedos tienen memoria, pero como que... Sí, se te va, pues, pero no sé, está demasiado linda Sí Y no sabía que tocara el piano De chiquita, de chiquita mi mamá me metió en clavaster Sí Está súper metida en él Qué belleza de pana Sí A que no te salga Y si tocamos el piano como... Y si tocamos el piano como... Es hora de ir conmigo ¿Qué era para el Raúl? A ver, Mago ¿Está bien? Hola Mi hermano Mucho gusto Raúl Nicole Nicole ¿Por qué no lo conozco? Sí, ya está Sí, buenas tardes Que no... Claro Que yo conozco Pero que no... O sea, no hay ninguna idea ¿Qué te pasa? Tranquilo, no te preocupes Ay, cambia esa cara, te te pones feo ¿Qué tal? Voy a guardar el poste en la nevera hoy Sí, por favor ¿Sí? Ay, si te gusta ¿Deja quedando rico? Huele rico Huele rico Sí, ¿verdad? ¿Qué tal? Dameographic Pegas Pero bueno... Deja de sesh Deja los celos ¿Por qué? ¿Te vas a casar con tu hermano? ¡S goto! ¿Cuál era el problema? Ya, 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 ya! ¿La otra vez? Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! No, no, no. Vamos a saludar. Mira, esta vaina se te va a quemar. Bueno, bájale un poquito el fuego ahora ahí. Concha. Uno quiere pasar la noche en paz. Y no puedo. Uno no puede. No puede pasar una noche en paz porque llegó un extraño. Una muchachita. Ya. No me acuerdo del resto. Concha, no sabía que tocaba eso. Yo tampoco. No, tranquila. A prender a lo justo. Es que vamos. Sí, sí, sí. Yo, no, no. Yo estoy pendiente. Mira, habla ahí con tu hermano. Explícale la vaina. Muy fuerte, muy duro. Nosotros pensamos Europa. Sí, probablemente vayamos a Berlín. Sí, porque ya la situación está aquí bastante... La inseguridad es muy fuerte. Entonces yo... Ya miedo. O sea, ¿cómo duerme uno? No sé, estresado. Mi mamá siempre ha llegado. Claro. Claro, claro. Bueno, yo estoy igual. Bueno, yo tengo una compañía eléctrica. De cosas eléctricas. Lámparas, conexiones, todas esas cosas. Pero aquí no funcionan las lámparas ni los bombillos. Claro que funcionan. ¿Con qué te estás iluminando? Bueno, fíjate que está bajita. Bueno, hay que ahorrar. Ahí fue donde la conocí. Tú me conociste en el teatro aquí. ¿Ah? Tú me conociste aquí en el teatro. Bueno, pero... Bueno, dice él en el teatro. Yo lo vi en un centro comercial. Dando vueltas. No, él se me abordó en un centro comercial. Y me dijo que me había visto en el teatro. Imagínate. Bueno, es que cuando a uno le dejan huellas, uno va y lo hace. ¡Ah, Barcelona! ¿Cómo va a estar sucio? Mira cómo están gritando. ¿Gritando de qué? Están hablando, se están riendo. ¿Cómo van a estar gritando? Ahí sí, qué risa. Esta salsa se ve divina. Huele rico, ¿verdad? Huele rico. Huele rico. Huele rico. ¿Sabes qué? Pero si quieren pueden ir ya montando la pasta para servir. Para comer. No, no, no. Ya estoy bebiendo el agua, ya la moco. Ok. ¿Sabes qué? Estaba hablando con Nicole y me estaba hablando bien de ti. O sea, le conté de ti. Ni siquiera me conoce. Pero le conté de ti, pues. Así como yo te conté a ti de ella, yo le estaba contando de ti sobre lo que te gusta y eso. Y me dijo que le encantaron más los libros que las películas. Algo que a la gente normal, o sea, a la gente que nosotros conocemos, y que no las películas, nada más las películas. Saúl, ¿no crees que ella me trata bien pero porque no me conoce? O sea, porque, ¿cómo puede decir que a alguien le cae bien cuando ni siquiera lo ha tratado por más de un minuto? Conchale, no, es que no me... En realidad ella no me dijo que le caes bien, sino que me dijo que parecías un buen chamo. Obviamente te va a conocer y ya después me dirá bien. ¿Qué vas a ver? Después, cuando me conozcan ahora, va a decir como todo el mundo, Raúl el mamagüero. Raúl el come mierda, Raúl el retrasado mental. De mierda. Si la traigo para casa es porque en verdad la he conocido bien. Y he hablado con ella de verdad. Coño, parece una buena chamada. Ahí tiene familia con cosas peores que los tuyos. Tiene familia con problemas peores que los tuyos. ¿Como qué? Tiene una prima que tiene cáncer. Que es mil veces peor que lo que tú tienes. ¿Por qué? ¿Sabes por qué no? ¿Sí? Ella es una buena chamada. Pero no estoy diciendo que se tampoco. Estoy diciendo que conchale, que eso es lo que se ve ya. Ay, qué bueno, gracias a Dios. Ay, hijo, por favor. Pensé que esta vez está. ¿Esta luz? Sí, y el arbolito, por favor. Y el arbolito también, que ya es hora. Permiso, por favor. A ver, hijo. Sí, señor. Dale, hijo. Permiso, disculpe. Ay, mi amor. No. Yo voy a tomar agua. Ah. Deja que yo tomo agüita. Cero. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya? Nada, que están sacando sus virtudes. Sí, todos ellos quieren ayudar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Él cada diez minutos pregunta, ¿qué vamos a comer? ¿Por qué no te traje ahí algo? O sea, que toda su vida es puro comer. Puro comer. Ya yo le huyo a la cocina. Toma, papá. Como tú le tiraste la de ella. No, ¿sabes? Tira ese más fuerte. Ah, qué cosa. Ajá. ¿Te gusta, Nicole? Sí, que vengas más a menudo. Me estás ensuciando la alfombra. Bueno, brinda con agua. No sé si... No te brinda con agua. No. No, ¿qué? Ya, ya, ya. Ya. Yo tengo otro vaso. Perdón. Yo tengo otro vaso. No importa. ¿Qué pasa, Raúl? Guadá. Que fue el día que llegué todo emocionado. Que les conté a ustedes. ¿Se acuerdan? Ajá. Entonces yo, no sé. O sea, yo me acerco y me pregunto y qué. Y yo le pregunto y qué. Y esa chava y tal. ¿Cómo se llama? Y eso. Entonces, bueno, nada. Me lo presento hoy. Mejor que me quedo callada. Bueno, por el partido de quinto contra cuarto. Que es como el clásico. Es su amiga. Es su amiga. No, no, pero de verdad. ¿Están juntos? Están juntos. Yo pregunto. Nada más metiendo aquí la cuchara, como dicen. No, la vas corriendo. No, la estoy corriendo. Es para saber. Concha. Esa chica no va a querer animar. Pero el interrogatorio que tú le hiciste es de la familia. Esa familia acosadora. No. ¿Tú te sientes acosada por nosotros? No, no. Ah, para nada, la verdad, para nada. Todo chévere. Ajá. ¿Entonces intuyo? Intuyo. Intuyo. ¿Entonces vas para España? Sí. España es fina. Nosotros fuimos hace... ¿Hace cuándo? Muñoz. Barcelona. Y a... Tenerife. Y a... Valencia. Claro, ahí faltamos a las islas, ¿no? Y a... Valladolid. ¿Sabes dónde queda? Valladolid. ¿Comiste tortilla española? Sí. ¿Ves? Lo que llaman las tapas. Nos llevamos de tapas. ¡Decioso! Ay, vale, sí. Qué rico. Tapa. No, me viene a buscar mi papá. ¿A esta hora? No, sí. Yo pensé que la iba a llevar. ¿Se puede quedar dormida aquí? ¿Puede dormir en mi cuarto? Ah, pudiera. No, no. Me buscan tranquilo. Ella puede dormir en mi cuarto, que es más grande que el de Saur. Ajá. Qué grande. Qué grande. Raúl, por favor. Ok. ¿Qué va a pensar? ¿Y la educación que te dimos? Este... Pero mira, fíjate qué buena acción. Él no le presta su habitación a nadie. Sí, le fue reservado en eso. Más lucubrando. Para que sepa que tiene la puerta de esta casa abierta, que es bienvenida a esta casa. Pero ella puede dormir conmigo ni que yo la fuera a matar. ¿Tú crees que te va a hacer daño? No, no se trata por matarla, se trata por cuidarla. Claro, no se ve bien. No se ve bien. ¿Y qué te gusta más? ¿La película o el libro, por supuesto? Bueno, las películas siempre son más emocionantes. Por los eventos, los actores y todas esas cosas así. ¿Y ese silencio? Pasa otro ángel. ¿Cuántos años tienes tú, Nicole? 18. ¿Y tú? 17. ¿Y tú? 20. El hombre de la... casa. Ah, ok. ¿Y yo dónde quedo? O sea, cuando no está... Mamá dice, cuando no está tu papá, tú eres el hombre de la casa, Raulito. Así es. Pero, Saúl nunca es el hombre de la casa, porque o estoy yo o está mi papá. Pero nunca está Saúl. Sí. Ah, Nicole, tú eres mayor de edad y mi hermano es menor, así que... Moja. Es lo que dice. No, no la consigo. Se las comieron. Las comieron. Bueno, no. Lo mejor está por ahí. Pero lo mejor está por ahí. Quédate tranquilo. No, bueno, tranquilo. Ahorita... Nicole le quería postre, ella preguntó por el postre. Claro que le vamos a dar la postre. Tranquilo, tranquilo. ¡Ya sé! Algo dulce. Hay que ir a traer un poco de azúcar. ¿Qué conseguiste? Ah, bueno, pregunta. Esto es proteína, proteína camboy. Si te provoca, cómetelo. ¡Comme! Ya lo quité. Ya, ya, ya. No me arranques las cosas de mi madre, por favor. Que se lo coma. Tranquilo. ¡Comme! Esto es dulce. Te gusta, cómetelo tú. Tú fuiste la que pidió postre. No, no. No, no. Ella no quiere. ¡Mosca, mosca, mosca! ¿Tú fuiste la que te dio postre? Ya, ya, ya. ¡Para que pides postre, algo dulce, y el perro te lo va a comer! ¡Comme postre! ¡Comme postre! ¡No, no, no! ¡Ella no quiere! ¡Ella pide postre! ¡Comme postre! ¡Comme postre! ¡Comme postre! ¡Comme postre! ¡Comme postre! Una cosa llegó a la otra. Nosotros no sabemos nada de eso. No, no, no. No sé. Él no sabe por qué nació. ¡Ay, sí! ¿Y cómo nació? ¡Ay, no! ¡Mira, se puso rojo! ¡Pero somos humanos! ¡Somos tu papá, somos humanos! Sí, papá, pero también no hemos llegado a ese extremo. ¡Ponle, por favor, algo abajo para que no me llenes el vidrio! ¿Busca algo, Hugo? Sí. Estamos en una época de sembrina y hay que celebrar a la mujer. Eso es lo que llaman ella. Bienvenido. ¿Y el gorro? ¡Ah, aquí está! ¡Vamos, Jingle Bell, Jingle Bell! ¡I wish you a Merry Christmas! ¡I wish you a Merry Christmas! ¡I wish you a Merry Christmas! ¡Happy New Year! Bueno, Raúl. Raúl, por favor. Gracias, Raúl. Así es la Navidad, inesperada. Se bañaron con la Navidad de un golpe. ¡Oh, helados con popitas! Ah, helados con popitas. Yo, 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 yo. Del dulce con los salados. A mí me gusta, a mí me gusta. Bueno, ¿qué pasó, pues? ¿A tú qué qué? ¿Sabes que eso es peligroso? Me vas a quemar la mesa, por favor. ¿Qué pasa, Raúl? Vamos, vamos a divertirnos y ya está. Bueno, que alguien, no sé, eche un chiste, digo yo. Yo soy chistoso. Cuéntame uno, Saúl. Cuéntame uno, Saúl. ¿Se saben los chistes? No. ¿Solo uno? No, no, no. ¡Saúl! ¿Cómo se le dice una monja que acaba de ganar la lotería? ¿Cómo se le dice? Una monja rica. ¿Qué más? Porque era lo que veníamos a mi época. Una sorpresita que tú sacas ahí unos muñequitos adentro. Claro, yo. No. Y la banca siempre te roba. Y la banca siempre te roba. Bueno, que no me pongan a mi banca. Yo me acordé de un chiste. A ver, ¿cuál? A ver, a ver. Escuchemos a Raúl. Es una emoción graciosa. Escucha, Nicole. Escucha, escucha. Presta atención. Ajá. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor de tener a una hija con cáncer? Madi Viranza, pues. ¡Ejala que responda! Bueno, no le grites a tu mamá, pero vamos a ver, pues. ¿Qué es lo peor de tener una hija con cáncer? Ya, ya, pero... Eh... Déjame terminar el chiste. Pero es que no lo termina. Estás preguntando y yo puedo opinar. Que diga... ¿Qué? ¿Cómo se hacen todos los chistes? ¿Qué es lo peor de tener una hija con cáncer? ¿Qué? Y yo le digo. ¿A qué? ¿Qué? ¿Qué es lo peor de tener a una hija con cáncer? Ya. ¿Qué? Que cuando te la coges, no la puedes agarrar por el pelo. ¿Qué? 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 ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Bueno, ya! ¡Ya basta! ¡Como un idiota! ¡No jodas! Disculpa. Creo que la culpa es nuestra. Tranquila. ¿Qué coño te pasa? ¿Qué coño te pasa? ¿Qué coño te pasa? Te estoy diciendo, ¿qué coño te pasa? Respóndeme. ¿Eres idiota o qué? Ahora sí es verdad que eres un retrasado. Pareces un retrasado. Eres un retrasado. Un inútil. No sirves para nada. Ojalá no hubiese sido tu hermano. Ojalá no serías mi hermano. Ojalá nunca hubiese sido mi hermano. ¡Coño! ¡No jodas! Primera vez que traigo una caraja que me dame para ahora que te trata bien a ti. Ni siquiera tus amigas de mierda te tratan bien a ti. También me saca una caraja que y te ciertas veces. No es una caraja que te atreste. No es una caraja que nos ha llegue. Ia estarซated bien. Que no es una caraja que te ayude a púmper. ¡Más món, eh! Tenemos una caraja que te atreste. entrega un salario que te atreste. En un salario que te atreste. Ahora sí, también te atreste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.